Como todos sabemos, el beneficiario es la persona designada por el asegurado, la cual tendrá derecho a la suma asegurada en caso de fallecimiento de éste. La designación de él o los beneficiarios puede hacerse en el momento de la propuesta, cuando se celebre el contrato de seguro o en un acto posterior. El asegurado tiene derecho a designar y cambiar libremente a los beneficiarios, señalando en forma clara el nombre completo, así como el porcentaje de la suma asegurada que corresponda a cada uno de ellos. Para el pago de la suma asegurada se presentan diversos supuestos. Cuando el asegurado fallece, la suma asegurada corresponderá a los últimos beneficiarios designados por éste que se hayan hecho del conocimiento de la compañía de seguros. Cuando él o los beneficiarios designados fallecen antes o al mismo tiempo que el asegurado, la suma asegurada pasará a los herederos legales del asegurado. Cuando el beneficiario fallece después de la muerte del asegurado, sin haber cobrado el seguro, éste se pagará a los herederos legales del beneficiario. Cuando existen varios beneficiarios y llega a fallecer alguno, la parte correspondiente de éste se distribuirá en partes iguales entre los sobrevivientes. Cuando el beneficiario es un acreedor, el asegurado podrá designar en segundo lugar a otro beneficiario. Cuando no existen beneficiarios, la compañía pagará el importe del seguro en el orden legal de sucesión conforme lo determine un juez en materia familiar. En la mayoría de los casos, las acciones para reclamar el pago del seguro prescriben en dos años. Hay dos puntos muy importantes que siempre se deben tomar en cuenta. Primero, la designación de un beneficiario atribuye a dicha persona el derecho a reclamar el importe de la suma asegurada, de manera que la designación con la intención de que una persona cobre la suma asegurada y la entregue a otra o se la administre, queda sujeta a la buena voluntad del designado. Por esta razón, en caso de que usted decida incluir a un menor de edad como su beneficiario, existen diversos mecanismos a través de fideicomisos o planes de las aseguradoras en los que se puede establecer, por ejemplo, entregar una cantidad mensual, semestral o anual para el menor beneficiario, o bien invertir la suma asegurada hasta que el menor alcance la mayoría de edad. La designación o cambio de beneficiario se puede hacer a través de notario público, siempre y cuando se reúnan, entre otros, los siguientes requisitos. Que se determine el nombre del beneficiario, que se especificen los datos de la póliza y se notifique inmediatamente a la aseguradora. Por último, si estás por contratar un seguro, me permito hacerte las siguientes recomendaciones. Revisar que en la carátula de la póliza se encuentren correctamente escritos el o los nombres de los beneficiarios. Verificar que los porcentajes designados para cada beneficiario aparezcan señalados en la carátula de la póliza y sean conforme a tus instrucciones. Y evitar señalar en el seguro a personas en representación de menores de edad si éstas no cuentan con los requisitos que establece la legislación civil. Para mayor información sobre este tema, puedes consultar nuestra página www.conduced.gov.mx.